Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Chivas, cuando y donde ver el partido de la jornada 12 de la apertura 2022 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán regresar al camino de la victoria en el Estadio Nemesio X, recibiendo la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el cierre de la actividad en la jornada 12 de la Liga MX. En el torneo Apertura 2022 a celebrarse este domingo 4 de septiembre en punto de las 5 de la tarde y 30 tiempo del Centro de México, por la señal de TUDN y Las Estrellas. El conjunto mexiquense que dirige el entrenador Ignacio Nacho Ambriz se encuentra en el sexto puesto de la clasificación con 21 puntos, tras su derrota en condición de local en contra de los Tuzos del Pachuca. Mientras que el rebaño sagrado del técnico Ricardo Cadena se ubica en el séptimo lugar de la tabla general en el torneo Apertura 2022 con 15 unidades, luego de su victoria en casa ante los Pumas de la UNAM. En caso de que el rebaño se lleve los tres puntos asegurará su permanencia en el quinto puesto de la general y se pondrá a una victoria de alcanzar a Toluca. Sin embargo, en sus dos últimas visitas al infierno, el equipo tapatío solo sumó un punto y únicamente anotó un gol. Por su parte, el equipo escarlata podría terminar en la segunda posición de la general si obtiene la victoria y se dan otros resultados. En los últimos 12 enfrentamientos entre los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas Rayadas del Guadalajara, la balanza se inclina a favor de los rojiblancos con tres victorias, ocho empates y un triunfo para los choriceros. Al ser un partido de alto poder, más de 750 policías de distintas corporaciones resguardarán las instalaciones del inmueble para salvaguardar la seguridad de todos los presentes. Los distintos cuerpos de seguridad total, municipal y seguridad privada serán los encargados de que prevalezca el orden en el estadio y en las inmediaciones. Toluca enfrentará a Chivas, que llega con tres victorias de manera consecutiva, mientras que Toluca cayó en los últimos duelos y de paso, perdió el liderato general que peleaba con Rayados de Monterrey.